titular del Departamento de Seguridad Vial del Bolsón y quien instruyó la causa federal que se lleva adelante por la quema de cubiertas anoche pasadas las 21.30 aquí frente al juzgado de esta localidad Rojas Buenos días, ¿se puede contarnos lo que sucedió anoche? Buenos días, sí efectivamente anoche en horas de 9.30 pasadas tomamos conocimiento por el 9.11 que habrían prendido fuego unas cubiertas así que personal de este se dirigió al lugar, como usted bien dijo frente del juzgado donde se constató la quema de unas cubiertas sobre la ruta Bueno, ¿esto generó algún tipo de incidente o accidente en la calzada? Habida cuenta de que 9.30 horas es un momento con mucho tránsito No, por suerte no, ocurrió al lugar bomberos de inmediato los cuales apagaron, eran dos cubiertas que se habían prendido apagaron de inmediato y se logró despejar rápidamente la calzada ¿Pero no quedaron manifestantes en la calle, tirados con tipo de panfletos? ¿Hicieron conocer por qué esta actitud? Ha llegado al lugar, no había nadie así que sí se encontraron un par de panfletos que indicaban quiénes habían sido Bueno, ¿qué dicen los panfletos oficial? Hablan sobre Nahuel y Santiago Maldonado, entre otros Reivindican entonces el esclarecimiento del asesinato de Rafael Nahuel cumplido un año allí en la zona de Mascardi y también la lucha del pueblo mapuche Sí, se podría decir que sí En el panfleto está la inscripción del pueblo mapuche No, no habría ninguna inscripción pero sí hace referencia a estas personas O sea que cuando ustedes llegaron, reiteramos esto no encontraron a nadie, tampoco pudieron identificar a este vehículo No, 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 como bien lo dice usted no había nadie en el lugar solamente dos cubiertas que se estaban prendiendo fuego y bueno, que fueron rápidamente sofocadas por bomberos ¿Y a través de las cámaras, por ejemplo, no se puede determinar quiénes son? En ese sector no hay cámaras Según el aporte de testigos, habla de que fue el mismo modus operandi de la quema de cubiertas en San Martín y Sarmiento Llegó una camioneta, una dama que baja las cubiertas las alinean sobre la Ruta Nacional 40 rocían con combustible y prenden fuego La verdad no le podría decir si es el mismo modo porque como le vuelvo a repetir ha llegado el momento encontramos solamente las cubiertas prendidas a fuego Bueno, en los últimos días también hubo manifestaciones similares allí en la zona de Mascardi sobre la Ruta Nacional 40 ¿Hay algún tipo de operativo especial aquí por parte de la superioridad para por lo menos hacer prevención en cuanto al tránsito? Lo único que se está implementando desde este destacamento es prevenir a los transeúntes avisándole al momento que hay manifestación o corte de ruta Bueno, y aquí en la zona ¿no hay nada previsto entonces? No, por el momento no Bueno, Rojas, muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes La palabra de Juan Rojas, el titular